De brisa tan mal y tan extraña Yo me parto la camisa como bien Me rompe la sentada Me trepa como una araña Viene y sube, se empaña Y está de mi habitación Tiene que ver por la mañana Descierto y no tengo alas Y oriéndolas me duermiento Y ya no harán tan pa' malas Solo viví así un sueño Leal y fortundo Y todos los que encuentro Me recombra este mundo Y a veces me conmigo Y cuando me vine a estar el segundo Gente cosa fina y me hace temer El mar de la tierra Con las mis ganas Y a veces me como Pocado el mundo Y a veces te siento Y a veces te tumbo A veces te veo Un beso en lo largo Y cuando yo no me pego Corto y me abro Y yo se queda con la brisa Y se dibujan mis caras Que me lleven con la brisa Y a veces te tiraba Tan de fácil Tan de brisa Tan de mal y tan extraña Y yo me parto la camisa 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 Y yo me rompe Y me dañame Y me parto como una araña Desde que suda Te empaña Y tal de llave y trapión Y yo por la mañana Descierto y no tengo alas Y yo me parto la camisa Rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso Que la señale del suelo, que no tenemos pata Por dormir no es un rato, porque al dormir no basta Sale mucho más barato, nos ponemos la luz Cacho, cacho, bravo, bravo, enrochamos el coche Ya mañana el aire llamo, la vida en un minuto No pasa esta medisa, o sea caso disfruto ¡Ahora que la risa! ¿Por qué me quedo tonto? ¡Vamos, lento! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, lento! ¡Vamos, lento! ¡Vamos, lento! ¡Corre para que el veneno te llevo dentro! ¡Vamos! Ahogan tú la cuna, esperad mi freno Y apelera un poco más ¡Oh, deja de que piense! El pensamiento Dejamos en volando, el cuerpo planificado Juntos, el cuerpo, la garganta, porque no se ha despertado Bajamos la mirada La luz del sol no crema Pero no pasa nada, porque aún no queda tío Conversación, o sea vacilo La solución, mira pa'lante y a la carretera Con la atención que llevas el volante Y eso es lo más importante Mira pa'lante, mira pa'lante Último consecuencia, que todos esperamos No tenemos paciencia y no desencajamos Los tracieres de hielo, los ojos son de hielo La risa la de hielo, tensa como el antero La vida en un minuto No pasa tan bencita Por si acaso disfruto con el general La risa la de hielo, tensa como el antero Porque me quedo tonto ¡Vamos muy lento vosotros! La risa la de hielo, tensa como el antero Corre para que piense ¡Vamos, respalmas! ¡Hola, Belagio! Tenemos aquí este caño Venga, 13 ¡Venga, aquí se llega! 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 ¡Gracias!